Esta canción se llama despegando, vamos a pegar todos acá que sí ¡Bueno, nos peguemos juntos! Que se parta el mundo en todo, dijo mi tío ¡Nos peguemos juntos! ¡Bueno, nos peguemos juntos! Que se parta el mundo en todo, dijo mi tío ¡Bueno, nos peguemos juntos! 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 cuando el cielo es para que se vean que toma el corazón que toma la razón cuando el cielo es para que se vean el amor es el amor el cielo es para que se vean el amor es el amor 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 Gracias.